Hola de nuevo, soy Pepe Alvella, técnico de sonido del Centro de Música Joven Pedro Bastarrica Loviedo y hoy en este vídeo os voy a dar algunas ideas, algunas pistas sobre pequeñas cosas que podéis hacer para mejorar la acústica de vuestro estudio doméstico. Evidentemente y sobre todo si estáis en una habitación, en la habitación de vuestra casa, las cosas que podéis hacer se limitan muchísimo, en un local de ensayo ya tenéis más posibilidades, sobre todo si está aislado o está en el campo, ya tenéis muchas más posibilidades y si tenéis un lugar, un sitio, un espacio diáfano en el cual vayáis a empezar de cero, pues ahí sí que podéis hacer un buen trabajo. Me voy a ceñir más a las cosas que podéis hacer en vuestra casa, en vuestra habitación, en vuestra sala de estar, donde tengáis montado vuestro estudio de grabación o lo queráis montar, vuestro home studio. Hay algunas cosas que no vais a poder mejorar notablemente como es la insonorización. Me refiero a evitar los ruidos de la calle, de vecinos o tú poder molestar a los vecinos, eso. Dada la estructura ya tienes la casa hecha y la habitación con sus paredes. Hay pocas cosas que puedas hacer, a no ser que revistas todo otra vez con bocadillos de aislante, techos de suelos y cristales y demás. Pero el acondicionamiento acústico interno para lograr una acústica mejor, más fiel, sin demasiadas reflexiones ni excesos de graves, sí que podéis hacer algunas pequeñas cosillas. Primero quiero deciros que para hacer un acondicionamiento acústico, digamos, profesional, se tendría que empezar por analizar la acústica de la sala con un micrófono omnidireccional y un programa que te dijese los tiempos de reflexión de los diferentes sitios y las diferentes frecuencias. Pero aquí voy a ceñirme a cosas más sencillas y do it yourself, hazlo tú mismo, que podemos hacer sin grandes presupuestos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que podemos, dependiendo del suelo, si lo tenemos de madera y habremos ganado algo, podemos usar alfombras para el suelo, si no es toda la habitación, sí la mitad, para romper un poco diferentes materiales que absorben de una manera diferente las reflexiones, proteger un poquitín las laterales donde vayamos a poner, digamos, la mesa de control, a poner nuestro equipo. Eso sí, si podemos poner el equipo en la pared más larga, pues, orientado hacia la pared más larga, pues mejor. Así evitamos reflexiones más rápidas, más cortas. Luego también, en cuanto a las paredes, supongo una casa, ya que si estás en tu habitación, por ejemplo, ya tienes un armario, una cama, lo importante es trapar los cristales con cortinas, visillos, ya sabemos, cuanto más tupida sea la cortina, pues mucha más absorción va a tener. Y además, hay una cosa que conviene, depende si podéis en las esquinas hacer algún tipo de trampa para los graves, que es donde suele haber acumulación de graves y embolsamiento de graves, ahí en las esquinas sí que conviene, pues si tenéis una planta, una planta, poner una cortina de arriba o abajo, o algún tipo de pedestal, alguna espuma, pues ya eso os va a evitar ya unos rebotes de graves desagradables que os engañen un poco la acústica. El techo igual, no os vais a poner ahí a dejar la habitación, hecha un Hare Krishna, pero sí que podéis también poner algún tipo o vela, o con unos alcayatas o con algo sencillo, para que también os abovede un poco la habitación y las reflexiones no vayan siempre en la misma dirección, porque las habitaciones suelen tener las paredes paralelas entre sí, las de adelante y las de atrás, y eso no es conveniente para una buena acústica, deberían ser un poco irregulares, no simétricas totalmente. Con eso logras, todo lo que sea, evitar las reflexiones infinitas, bueno, infinitas o constantes, de pared a pared, de atrás a adelante, el techo y todo, lo vais a ganar en acústica. Y la puerta lo mismo, si le podéis poner alguna espuma, algún material absorbente que se vende por ahí en muchos sitios, o que vosotros os queráis improvisar, pues también la pared, protegerla, pero las esquinas es importante. Y lo mismo que os decía, el suelo, si tenéis parqué, parqué, o madera, madera, y una alfombra donde trabajéis o más atrás, también os va a ayudar, pues si os hacéis con unos paneles absorbentes a los laterales, en la parte de atrás, eso todo os va a ayudar a que vuestra acústica mejore y a la hora de escuchar lo que habéis grabado en vuestra habitación, en vuestro estudio casero, luego cuando vayas a escucharlo por ahí y no haya una diferencia, que te digas, madre, pero si esto no se parece nada a lo que yo grabé en mi casa, eso es que la acústica de la sala te está engañando. Luego, y como ya os dije, si tenéis un local de ensayo, ya podéis hacer un estudio más serio de cómo aislar vuestro estudio de grabación, ya podéis panelar, hacer un bocadillo, me refiero poner un aislante, como puede ser lana de roca, lana de vidrio, y encima pladur o tarima de pino, o tarima de pino, bueno, tarima tiene un nombre específico, friso de pino, bueno, paredes de madera. Y ya podéis hacer las trampas en las esquinas de arriba abajo, haciendo todo el triángulo de la esquina con material absorbente para los graves, ya podéis hacer proyectos más serios. Y si partís de cero, pues ahí ya sí que tendréis que hacer un estudio más serio para construcción de paredes, de una cabina de grabación, y eso ya son temas que necesitan un estudio y un asesoramiento más profesional. Espero que os haya sido de ayuda estas pequeñas cosillas que se pueden hacer en vuestra casa para mejorar la acústica, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta entonces, cuidaros y nos vemos pronto. Un saludo.